de la radio. Escuchas el origen de la radio con identidad migrante, desde Acatlán de Osorio, Puebla, y para toda la Unión Americana, Radio Texmex noventa y siete punto uno FM, frecuencia con identidad migrante. Hola, mi nombre es Jorge Campuzano Rodríguez, soy investigador, historiador y periodista. A partir de la presente publicación, Radio Texmex noventa y siete punto uno FM y el equipo de GIA, Grupo Informativo Acateco, les llevaremos una serie de reportajes y entrevistas relacionados con cultura, historia, costumbres y tradiciones de Acatlán y la Mixteca Paulana. ¡Comenzamos! El Menegildo Galeana cuenta con sitios y piezas arqueológicas dignas de un museo. En esta comunidad se han hecho hallazgos de objetos pertenecientes a la época prehispánica, siendo el más importante, una figura de piedra en forma de serpiente de cascabel, la cual tiene un peso aproximado de 70 kilos, misma que fue encontrada por el ciudadano Alberto Martínez Coetero, originario de este lugar, el día 5 de octubre del año de 1945. actualmente se encuentra bajo resguardo de la presidencia auxiliar de esta comunidad. Nos cuenta la historia escrita del libro de actas de la Junta Auxiliar del Menegildo Galeana del año 1945, que el día 5 de octubre se presentó en la presidencia el señor comisariado general Claudio Martínez, originario y vecino de esta población, acompañado de un grupo de vecinos, trayendo una piedra en la cual figura una víbora de cascabel, manifestando que al estar haciendo la limpia del carril del lindero de la víbora, en el terreno nombrado el sopilote, un joven de 12 años, Alberto Martínez Coetero, fue el que encontró la piedra antes dicha, y que lo único que se veía a ras de tierra, era algo como la cabeza de un animal. Y entonces le avisó al señor Danío Carrera, quien le comunicó a la demás gente, y regresaron todos a sacarla. Esto fue a las 5 de la tarde del referido 5 de octubre. Luego entonces procedieron a trasladarla a la presidencia del Menegildo Galeana. Otro importante hallazgo fueron los ídolos, el rey y la reina zapoteca. El día 19 de noviembre de 2008, se presentó el señor Ligorio Rojas Virals ante la Junta Auxiliar, para dar conocimiento del hallazgo de dos piezas arqueológicas, que fueron encontradas mientras realizaban trabajos de cultivo en un terreno de su propiedad, ubicado en la zona de ruinas arqueológicas zapotecas, que se denomina el Cerro de los Ídolos. Las piezas fueron encontradas por los señores Luis Cuetero Ortiz, el maquinista, Fidel Martínez Rojas, el sembrador, por lo que el señor Ligorio Rojas pone en conocimiento y dona dichas piezas arqueológicas para la formación de un museo en Galeana. Las piezas tienen las siguientes descripciones. La reina o princesa está labrada en piedra de cantera color gris con un peso aproximado de casi 44 kilos, con una altura de 78 centímetros y una medida de ancho entre brazos de 27 centímetros. La corona de 22 centímetros y la medida de la base de 20-21 centímetros. La pieza número dos, el rey o dios, labrado en piedra de cantera color gris con un peso aproximado de 48 kilos, con una estatura de 76 centímetros, una medida de ancho entre brazos de 27 centímetros. La corona mide 21 centímetros y medio y en la base tiene 20 centímetros. Dichas piezas arqueológicas fueron encontradas entre el día 26 y 30 de junio de 2008 en el terreno del señor Ligorio Rojas Vidal. Antecedentes históricos del zapote, ahora hermelegildo Galeana, Acatlán, Puebla. Hace aproximadamente 500 años, el lugar denominado El Cantón fue poblado por una tribu de origen zapoteca, la cual, por su localización, tuvo que enfrentar muchos problemas, siendo la principal la escasez del agua, así como las constantes guerras con las tribus vecinas, las cuales, por tener más población, poco a poca se fueron dominando a los zapotecas, impidiendo el desarrollo de la misma y con el paso del tiempo, la tribu se fue desintegrando hasta desaparecer totalmente. En el año de 1600, llegaron unas tribus provenientes de un lugar llamado Santo Domingo Tonagüistla, el cual pertenece a la mixteca poblana. Dicha tribu, gracias a su agricultura y fauna, hicieron florecer con pasos lentos y firmes su desarrollo, llegando a ser considerada una población con gran peso, tanto económico como político. Fue hasta el 1 de marzo de 1933, cuando es designado con la categoría de pueblo y se denomina Hermenegildo Galeana, en honor al caudillo de esta región. Informó para Radio Tex-Mex y Grupo Informativo Alacateco, Jorge Campuzano Rodríguez. En cámaras, Adam Díaz Flores. ¡Hasta la vista!